Muy buenas a todos chicos, nos encontramos en un club de alpinismo abandonado. Este edificio que vais a ver a continuación fue abandonado en 2002 y quisieron hacer un hotel de lujo aquí, pero no consiguieron nada, la verdad. Luego también lo quisieron derrumbar, pero tampoco se llegó a derrumbar y bueno, aquí ha quedado. Como podréis ver, hace mucho calor, un ambiente muy veraniego. Está todo congeladísimo, mirad, todo nevado. Aquí tenemos el bar del club de alpinismo abandonado. Mirad, ha entrado la nieve hasta aquí, está nevando un montón. Os voy a enseñar las vistas. Y este edificio que hay ahí, voy a entrar ahora, también está abandonado. Bueno, sigamos. Aquí tenemos lo que sería un baño. Bueno, solo quedan restos de lo que es el váter. Estas escaleras no... por estas escaleras no se puede subir porque están en muy malas condiciones. Mirad. Aquí hay otras escaleras. Vamos a subir puestas. Aquí hay un desván o algo así con estantería, si lo podéis ver. Aquí hay otra planta. Esta es la planta de arriba del recinto. Joder, tengo las manos súper congeladas. Madre mía, no puedo ni sujetar la cámara. Es que mirad, a grados bajo cero que estamos. Para subir al piso de arriba, pues hay que subir por estas escaleras de madera. Mira, aquí hay unas escaleras de madera. Estas no. Pero pueden ser peligrosas. Pruébalo tú primero. ¿Se puede? Vale. Vale, vale. Vamos a subir por las escaleras de madera con cuidado. ¿Dónde? Venga, vamos a subir por aquí. Ya, entraba nieve. Mira, están las literas. No se nos preocupa o algo. Mira, todavía están las literas. Es un club de alpinismo. Y los baños, mira. ¡Dios! Mirad. Aquí iban las literas. Iban a decir las linternas. Aquí la gente dormía. Estos son cuartos. Dios, ha llegado la nieve. Mirad. Ha tapado toda la litera. Lo voy a enseñar. Madre mía. Para que veáis que está nevando un montón. Y esto es todo el baño destrozado. Aquí tenemos una pequeña bañera. Y tan pequeña. Una ventana. Y con más literas aquí. Todos estos son cuartos. Aquí creo que la gente se alojaba. Para esquiar o algo así. Debe ser un albergue de niños. Más literas. Todo es igual. Bueno, aquí creo que no hay literas. O sea, debe estar roto. Sí. No queda ya nada. Por estas escaleras no sabemos si subir porque faltan escalones. Mirad. Es que faltan un montón de escalones. Se puede. Yo que tú no lo haría, eh. Cállate. Joder, pero es que... Cállate. Madre mía. ¿Qué hay ahí arriba? Un sortizo. Pero hay más camas. Sí, hay más escaleras y más arriba. Y hay otra escalera más para acá. Sí, por aquí ya tenemos que trabajar la salida. Vale, al final no hemos subido por las escaleras porque tenían muy mala pinta y faltaban escalones y era peligroso. Vamos a seguir por estas escaleras que siguen por aquí. ¿No hemos subido? No. Mira, tienen cosas distintas. ¿Ves lo que yo os digo? Las escaleras están... Las escaleras están muy dañadas. Las escaleras están muy dañadas. Las escaleras están muy dañadas. La campana de la cocina. Esto no sé lo que es. Una sala enorme. Por aquí, aunque no se vea, está lleno de váteres. Así que no hay nada en especial. Y por aquí arriba no vamos a subir. Por aquí se sale al exterior. Mira, todo es lo que es el club. Ahí hay unas ventanas que eran las ventanas de los dormitorios. Perdón si salen mis dedos en algunas tomas. Es que como tengo el ojo de pez, pues... Vamos a dirigirnos al siguiente abandono que está enfrente. Es un edificio muchísimo más grande. Es un edificio muchísimo más grande. Y seguramente tenga más cosas. Está allí. ¿Lo veis? Ahí está.